Durante este fin de semana, los hechos violentos interrumpieron la tranquilidad de la comunidad de Barranca Bermeja, pues en hechos aislados, dos hombres perdieron su vida al ser atacados. Este viernes 12 de febrero, en una vivienda del barrio La Esperanza, fue encontrado el cuerpo de Jonathan Steven Vargas Echeverry, de 22 años de edad, quien al parecer fue agredido por alias Huesitos de 21 con un arma blanca cuando sostenían una discusión. El presunto agresor fue capturado por la policía del Magdalena Medio horas más tarde del hecho luego de un operativo. En el caso de un homicidio al interior de una residencia, inmediatamente desplazamos unidades del modelo, articulamos esfuerzos con Sijín y Sipol y pudimos establecer, se trataban de dos personas que estaban al interior de una residencia consumiendo bebidas embriagantes y sustancias estupefacientes. Tuvieron allá al interior de esa residencia una riña donde uno de estas personas, que fue identificado como alias Huesitos, propinó una herida con arma blanca a la altura del pecho a su amigo, pudiendo lograr la ubicación de este sujeto alrededor de 45 minutos después de los hechos. Gracias a la presión que se ejerció, las actividades de puesto de control de plan candado, esta persona se entrega a las autoridades con el arma blanca. Esta persona fue conducida a las instalaciones de la estación de policía barranca a ver mi hija. De igual forma, un hombre identificado como Teobaldo García Miranda, de 39 años de edad, perdió la vida este domingo en horas de la mañana, cuando fue atacado por una persona en medio de una discusión, mientras se encontraba departiendo con sus familiares en un establecimiento en el sector conocido como La Platanera, en la vía Ciénagas de San Silvestre. La víctima fatal recibió una herida por arma de fuego. Este hecho es materia de investigación por parte de las autoridades, quienes recolectan datos e información para esclarecer el homicidio y dar con el paradero de los sospechosos.